muy buenos días a todos estamos aquí en el castell beach todo el mundo me conoces ahora estoy fabriz hernández te voy a explicar qué ha pasado esta semana aquí del movimiento en el castell beach para la venta y para la renta que ha pasado para la semana del 22 de octubre hasta el 29 de octubre tenemos un poco de actividad tenemos el mismo nombre de departamento a la venta 47 que la semana también la semana pasada era 47 acuérdase que tenemos 485 departamento aquí en el castell beach tenemos el 1434 que es un apartamento vista al mar que ha bajado un poco el precio que estaba 269 mil con 500 ahora está a 268 y tenemos tres departamentos uno que está el 16 14 que está la venta también que está vista al mar también que lo bajaron mucho porque estaba 299 y ahora está a 288 además tenemos el 16 12 25 26 también que igual estaba a 299 y lo bajaron a 288 y está para la venta esta semana para la renta la renta tenemos un poco menos de departamento ahora que se alquila al año tenemos el departamento que subieron muchísimo por eso en el doble porque se verá acá a la página el doble del precio que estaba el mes pasado y cuando vemos el 14 25 que ahora está en 1900 que es una nueva unidad de la venta la única esta semana a la venta para aquí de río yo hablo tenemos también el 4 30 que era a mil y pico y ahora está 2100 tenemos el 16 0 5 2400 el 6 30 que está ahora tres mil 750 y al final el 4 23 que éste se ha alquilado es el mes pasado bueno ahora mismo que para el precio de mil 50 lo que hace falta darse cuenta que empezamos la temporada igual si todo el mundo no puede viajar todavía ahora con el kobe 19 no pasa nada hay mucho movimiento que se pasa aquí para alquiler diario entonces los alquiler aquí al año se va retrasando o se va a poner un precio muy alto y está para la actividad del castell beach esta semana si usted quiere saber más profunda o más número del castell beach se puede ir directamente a la página www.castellbeachwayport.com o se puede contactar directamente a mi número 7 8 6 6 0 3 0 1 8 4 además si usted no está a la cadena de youtube mía tica aquí están subsides y recibirá una alerta cada vez que yo pongo una vídeo en línea te agrego un muy fue muchísimas gracias de escuchar este video de la actualidad del castell beach esta semana te daré un muy buen fin de semana y nos vemos pronto hasta luego bye bye